... ... ... Bueno, volvemos a la charla al mano a mano entre Álvaro Gutiérrez y Julio Ríos, pero aquí tenemos el tradicional obsequio para Álvaro Gutiérrez de Julio Selman. Muchas gracias. Una camisa de la última colección. Increíble, increíble. Perfecta. Y bueno, y aquí a los televidentes les decimos que pueden conocer la gran variedad de prendas y aprovechar los grandes descuentos en Julio Selman, que está en Andes 1415 Montevideo y en Punta del Este, en Punta Jopin y la 31 Igor Lero. Se pueden comunicar por el 2-900-2255. Y atención que Julio Selman tiene todas las prendas para su empresa, desde una camisa hasta un overall, así que no duden en llamar. En el... Una pregunta, ¿puedo antes...? ¿Cómo no? Puede ser en la Copa América del 95 que estuviste concentrado con Diego López, bueno, el director técnico del clásico rival. ¿Es cierto que cuando te ponías a tocar la guitarra se iban todos, inclusive Diego López? Es probable porque tienen gustos raros ellos. No, a mí me gustaba el rock y a no todos les gustaba. Y se ve que no tocaba muy bien en aquella época. Ahora te perfeccionaste. Y ahora, por lo menos, le puse más empeño, fui a estudiar en España, acá también, con buenos profesores. Y bueno, ¿viste? Esto es como el fútbol, práctica, práctica, práctica. En la próxima vamos a armar un concierto y toca en vivo aquí en Punta Penal, Álvaro Gutiérrez. Bueno, dale, dale. Muy bien, queda hecho. Bueno. Si Nacional es campeón, así va a ser. Bueno, y si no, también. Hacemos un rejunte con algunos músicos de Nacional, tipo Cristian Carr y lo de los buitres, y tocamos. Sí, sí, hay varios. Podríamos tener a Tato López también. También, es cierto. Álvaro, vos tenés esa particularidad, ahora que lo decía, que mencionaba lo de Diego López, Sandra. Vos tenés la particularidad de ser un tipo respetado por el hincha de Peñarol. O sea, no sé si a vos te sucede que cuando te encontrás con hinchas de Peñarol, a ver, obviamente está la tradicional rivalidad aquí, y el hincha de Peñarol quiere que gane Peñarol y todo lo demás. Pero yo lo he captado de que el hincha de Peñarol te respeta. Sí, la verdad que ya me ha pasado varias veces que hincha de Peñarol, me lo aclaran primero. Mirá que yo soy hincha de Peñarol, me dicen. Pero la verdad que me alegro que te esté yendo bien, o me gusta cómo dirigís. No sé, debe ser porque yo soy bastante neutral y tampoco me pongo del lado del hincha, que si bien siempre le quiero ganar, no soy de los babosos ni nada por el estilo. Álvaro, ¿y cómo lo ves? A esta hora de la tarde están a cuatro puntos en este momento de Peñarol, ¿no? En el tema de la tarde anual. Les ha tocado, seguramente les va a tocar, los resultados de hoy lo van a confirmar, les va a tocar en el mismo grupo en el torneo intermedio. ¿Vos querías que te tocara con Peñarol en el intermedio? Mirá, en realidad yo lo que quería era tratar de llegar a la menor distancia de Peñarol. Pueden ser que sean cuatro, pueden ser que sean cinco, pueden ser que se mantengan siete. Y después, bueno, lo de clásico me da lo mismo, porque si bien puede ser una instancia donde vos descontás tres puntos... Te pueden aumentar. Te pueden aumentar también, ¿no? Porque, bueno, nosotros trabajamos y todo para tratar de ganar, pero ya sabemos que, y más en este tipo de partidos, los resultados muchas veces no hay favoritos, porque un equipo viene mal y te salva de repente el campeonato solamente ganando el clásico. Y se ha dado de que, no sé, un equipo viene hacia arriba y el otro viene allá abajo y hay un empate, o al revés, o pierde. Entonces, bueno, en ese sentido todavía tengo bastante tiempo para analizarlo. No te hablé de un jugador especialmente, porque ahora te lo voy a nombrar, que es Santi Rodríguez, que está jugando el campeonato del mundo en Polonia en este momento, que es un jugador que te ha dado también muchísima utilidad. Y fue una baja importante cuando él se tuvo que ir a la selección nacional. Es una buena noticia que su representante haya dicho que tanto él como su padre, el padre del jugador, pretenden que se quede hasta fin de año. El saber que lo vas a tener en la segunda parte del año también. Sí, claro que sí, porque es un jugador que aporta unas características diferentes a lo que tenemos ahora. Es un jugador que te da velocidad, te da uno contra uno sobre las bandas. Incluso él cuando pasa a jugar al medio, lo ha hecho en juvenil y lo ha hecho siempre ahí y te da una claridad de juego. Tiene gol, tiene asistencia. Realmente es un aporte importante para nosotros. ¿Nacionales va a incorporar a Magallanes, el central de Cerro Largo? Sí, sí, Nacional lo va a incorporar. Es un jugador que Iván Alonso lo venía siguiendo desde antes que yo estuviera y se dio la posibilidad de contratarlo justo y se contrató. De hecho hoy no juega porque está lesionado, ¿no? Pero es un central con muy buenas posibilidades. Sí, es un jugador que encaja dentro del proyecto Nacional de trabajar jugadores juveniles a largo plazo. A ver, es factible que en función del rendimiento que el jugador ha tenido, se pueda llegar a ir o por lo menos sé que han habido contactos por el tema de Viña. ¿Qué sabes vos? No, sé que varios equipos han preguntado por él. Incluso el Atlético de Mineiro había preguntado. Pero bueno, creo que la cotización había sido elevada para Atlético de Mineiro porque ya han tenido otras ofertas desde otros lugares por más dinero. Pero bueno, lo único que sé es eso. Después es que se está trabajando. Sabemos que a Nacional el ingreso de dinero es importante, pero también es importante los resultados deportivos. Entonces, plena confianza en el trabajo que se está haciendo y esperemos que sea lo mejor para Nacional y para el jugador también. ¿Vas a ir a buscar a alguien que pueda llegar a sustituir, por ejemplo, a Maral? Mirá, nosotros sabemos que de repente tenemos a Gustavo Lorenzetti que lamentablemente no ha podido tener la continuidad necesaria. También la opción de Santi Rodríguez es que se vuelque más a jugar hacia ese sector. Pero no se descarta, no se descarta porque necesitaríamos algún jugador. Pero esto en cualquier puesto que venga tiene que ser realmente desnivelante. Porque para atraer a alguien por las dudas, que no tenés la certeza de que vaya a jugar o no, es preferible quedarte con lo que tenés y seguir fomentando juveniles. Pero también la situación de Nacional se va a ver si se puede traer o no de acuerdo al ingreso que tengas monetario. Y eso vas a necesitar vender a algún jugador. Por ejemplo, hoy por hoy, tres de los cuatro extranjeros no están viendo acción como titulares. Y Nacional no tiene ningún contrato que venza a mitad de año. De hecho, el único que expiraba fue el de Viña, que Nacional lo renovó. Y creo que es una buena actitud de parte del jugador y del representante. Después se verá si Nacional lo negocia o no, pero para que le quede dinero a Nacional. ¿Cómo arreglas con esta historia, por ejemplo, de tratar de achicar el plantel? De hablar con los jugadores. ¿Es expectativa tuya poder charlar con algunos jugadores y decir, bueno, muchachos, de repente ustedes quieren ver titularidad en otro lugar? No sé. Mirá, nosotros somos de la idea de los que tienen contrato y cumplen como profesionales. Nosotros no podemos obligar a nadie. Respetarlos. Hay que respetarlos. Con las mismas condiciones de trabajo, porque, bueno, que estén jugando o no estén jugando, eso no depende tampoco mucho de ellos. Es más bien gusto del entrenador. Y, bueno, si ellos ven que la posibilidad está en otro lado y llegan a un acuerdo con Nacional, hay algunos que no tenemos de repente, ya sabemos que de repente no están teniendo tantos minutos. Capaz que sería un buen acuerdo para las dos partes, pero también de eso depende un poco si se tiene que traer otro jugador o no. ¿Vos, por ejemplo, le diste nombres a Iván Alonso, por más que no me los des a mí? ¿Vos le diste nombres a Iván Alonso de lo que querés para reforzar al equipo? No, no, no. Nombres no. Nombres no porque la verdad que no tengo tan visto el mercado de quiénes son los jugadores que se pueden de repente traer. Y ya te digo, y también varía mucho de si capaz que hay un jugador que decís, bueno, se puede traer, pero hay que comprar la mitad del pase, hay que pagar un préstamo o algo. Y como no sabes realmente de cuánto dinero va a disponer Nacional, yo creo que mañana o pasado seguramente ya vamos a empezar a tener más novedades porque va a llegar el presidente y vamos a enfocarnos más en tratar de no equivocarnos y dilar fino para ver qué posibilidades hay de contrataciones o de salida de jugadores también. Álvaro, en este momento están licenciados. ¿Cómo es un poco, digamos, el trabajo y a quién más para la segunda parte? Bueno, nosotros vamos a... Tienen licencia hasta el miércoles 12, me parece, si mal no recuerdo. No sé si es 12 o es 13. Ahí vamos a hacer primero una aproximación a lo que va a ser la pretemporada. Después vamos a hacer unos test físicos para ver en dónde estábamos parados cada uno en las diferentes capacidades. Y ahí sí, ahí ya empezamos el trabajo de pretemporada, donde vamos a quedar concentrados, trabajando en los céspedes los primeros 10 días. Y luego nos vamos a terminar la pretemporada en Miami, viajamos el 22, donde, bueno, vamos a terminar la segunda parte de la pretemporada, donde ya hay algunos partidos amistosos pactados. Entre ellos el clásico, ¿no? Entre ellos el clásico, sí. Correcto. Hoy por hoy, ¿cómo ves el futuro de la segunda parte del año en función de lo que viene haciendo tu equipo y en función de lo que vos ves en Peñarol, por ejemplo? Bueno, yo tengo mucha fe de seguir por esta línea y que los resultados se sigan dando, en poder corregir y, bueno, esto te lo estoy diciendo hoy, que no hay ni altas ni bajas. De acuerdo a las altas y bajas que puedan haber. La expectativa nuestra es tratar de hacer una buena llave contra el Inter y poder clasificar. Sabemos que es difícil, pero la vamos a pelear y estamos convencidos de que, bueno, si logramos unos buenos partidos, tampoco es imposible. Ahí tenés prácticamente un mini brasileirado, te diría, si seguís en la Copa Libertadores de América, ¿no? ¿Por qué? Y porque te tocan muchos equipos brasileños. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, está. A veces dicen, ¿por qué ahora los equipos uruguayos no llegan a la final de la Libertadores? Y porque antes clasificaban dos brasileros, dos uruguayos, dos argentinos, ahora son cinco argentinos, seis brasileros, dos uruguayos y, claro, hay muchos más equipos y se hace mucho más difícil de llegar, ¿no? Sí, sí. Por eso a veces la gente dice, no, no, ahora no ganamos nada a nivel internacional. Ahora es mucho más difícil. Tenés ocho en Copa Libertadores de América, Llorito. Ocho. Brasileros. Sí, sí, sí. Siete argentinos. Pero antes, ¿cuántos eran? Dieciocho equipos más o menos a nivel sudamericano. Hoy, ¿cuántos tenés? Treinta y seis. Entonces, es mucho más difícil. Bueno, digo, vos proyectándote de cara al futuro, sos consciente, obviamente, que la gran pelea, más allá del muy buen trabajo que hizo Fénix, por ejemplo, en este campeonato que ha hecho Cerro Largo, la gran pelea es con Peñarol en el ámbito local, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque a no ser que se dé un torneo de un equipo menor que, bueno, que se ha dado en otras circunstancias, creo que nosotros, por lo menos, creemos que Peñarol y Nacional van a llegar ahí arriba. Igual después hay equipos que están muy bien armados, ¿no? Y que están teniendo buenos resultados, como el equipo, como Wander, por ejemplo, Danubio, que ya han tenido también sus momentos de llegar a la final, incluso Danubio salió campeón. Un defensor, que es otro de los que siempre está ahí, empezó de repente con un recambio de jugadores y no ha alcanzado todavía los resultados que quiere, pero yo creo que va a mejorar mucho para estos siguientes torneos. Vuelvo al tema de Diego López, fueron compañeros con Diego López. Sí. ¿Tenés un buen vínculo con él? Sí, muy buen vínculo con él y con el gallego Ferro también. Con el gallego más todavía, porque hemos coincidido en más cosas y porque hemos hecho el curso de entrenadores juntos. Sí, sí, sí. Cuando fuiste al campeón del siglo, por ejemplo, porque viste que lo hace mucho López de ir a saludar al técnico rival cuando van a jugar, básicamente con los técnicos extranjeros, creo que también lo hace con los técnicos de los equipos uruguayos. ¿Contigo cómo fue en ese caso? No, fue a saludarme, bueno, a saludarme, a decirme que salga todo bien, felicitaciones y bueno, nada, muy cordial, muy cordial todo. Está bien. ¿Y cómo fue el comienzo de año, Álvaro? Cuando vos viste que Nacional, bueno, buscaba técnico, que habían determinadas posibilidades, pero bueno, aparecías en el marcador, Nacional contrata técnico. ¿Qué te veías esta primera parte del año sin trabajar? Sí, yo estaba muy, la verdad que estuve muy tranquilo y yo sabía que en cada periodo de pase que hubiera de técnicos, mi nombre iba a salir por una cuestión natural de que había salido campeón con Nacional. Y así como pasó esta vez, había pasado en otras veces y no me, no, no, la verdad no me desesperé porque tampoco soy de presionar ni nada por el estilo y que cada uno tenga su idea y bueno, alguno me querrá, digo yo, no, en algún momento alguno va a quererme. Estábamos los otros días mirando el partido, ¿no? Con un amigo y me dice, pues, Álvaro Gutiérrez, te transmite una paz y una tranquilidad que creo que es otro aspecto muy importante, pero la pregunta que quiero hacerte es, esa paz exterior, esa tranquilidad exterior que vos transmitís, también se origina por dentro o sos de las personas que por ahí externamente no parece que estuviesen nerviosas, pero la procesión va por la parte interna. No, no, yo tengo nervios como todo el mundo, capaz que no tantos como otros, pero sí, evidentemente que tengo nervios y bueno, trato de focalizarme en lo que quiero, trato de estar en todos los detalles sin exagerar y sin pasarme a un nivel de obsesión. Sin obsesionarte. Sin la obsesión. Es decir, cuando dicen, no, yo soy un obsesionado del fútbol, no, yo no, yo soy obsesionado con cosas puntuales y hay otras cosas que hay que dejarle a los jugadores que resuelvan, también, ¿no? Porque si no, ¿dónde queda la libertad? No soy de hacer un equipo mecánico, yo soy de dar un par de bases o conceptos de funcionamiento y tratar después de ver las características de los jugadores y decir, bueno, en esta situación que resuelvan ellos. Como hoy que te decía, los tres que juegan por detrás de Bergesio tienen la libertad de cambiarse, si quieren, durante el partido sabiendo que cada uno después tiene que ocupar una posición a este... Pero no los limitás ahí. No, no, trato de darles libertad porque si vos le das libertad ellos se van a sentir contentos y si están contentos van a rendir más. Así, una ecuación bien sencilla. ¿Sos de mirar mucho fútbol o no? Miro, miro, sí. La final de la Champions ya la viste. Sí, la vi, la vi, la vi, pero bueno, se abrió muy rápido. Pero igual, no sé, a mí me da la sensación de que si bien juegan muy bien contra los equipos uruguayos no encuentran esos espacios tan fáciles contra un buen equipo uruguayo. Ahora, hablando de este tema que estás mencionando en este momento, ¿qué pensás cuando se dice que eso es un técnico defensivo? A mí me da lo mismo. Me gusta así cuidar la defensa, evidentemente, pero me gusta también atacar. Lo que pasa es que yo parto de otro concepto, parto primero en análisis de los jugadores que tengo. Si tengo jugadores para salir jugando desde atrás, si tengo jugadores que hagan una buena transferencia de pelota rápida y dinámica de defensa-ataque, si tengo jugadores que resuelvan en el espacio reducido, o si tengo jugadores rápidos, o si tengo jugadores fuertes, y de acuerdo a lo que yo tenga, es lo que voy a tratar de decir, bueno, me parece que el sistema que tengo que implementar es este. Entonces, yo creo que este equipo nacional, comparado con el anterior que yo dirigí, es totalmente diferente. Si bien hay algún concepto como, si no pudimos recuperar a Riba, le hacemos la vida imposible al rival y dejamos poco espacio, después a la hora de tener la pelota, antes éramos mucho más verticales. Capo tenía su jugador como de pena que era muy rápido. O Barcia, lo mismo. Y Barcia, y tenías a Iván Alonso por el medio. Claro, y hoy tenemos jugadores de repente que resuelven mejor, de mitad de cancha hasta tres cuartos, como son el Chori, como son Zunino, Santi Rodríguez, Amaralte, Lorenzetti, y tenemos laterales de repente que pasan muy bien al ataque, que antes de repente no los teníamos. Entonces, no me caso con ningún tipo de sistema, si yo juego así, 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 así. Yo trato de analizar los jugadores que tengo y tratar de sacarle el mayor rendimiento. ¿Sos de mirar los partidos de Peñarol, por ejemplo? Sí, los miro. Los miro, sí, sí, sí. Y sentís que Peñarol tiene un equipo armado. A ver, si yo te preguntara hoy, cuando vos tomaste la conducción de Nacional, hasta este momento que es el primer balance, porque el balance más importante y el global llegará a fin de año, obviamente, con la mano en el corazón, hoy Nacional ha respondido como vos pensabas que iba a responder, mejor que como vos pensabas que iba a responder, o peor que como vos pensabas que iba a responder. Yo creo que ha respondido mejor de lo que uno, de lo que pensaba la primera semana, ¿no? Porque no pensé que se iban a dar, de repente, tan rápidamente algunas cosas que se dieron, como es la regularidad en los resultados. Yo sé que a los técnicos les cuesta destacar un jugador individualmente, y que muchas veces destacan el equipo y es normal que así sea. Pero, ¿hay algún jugador que te haya impactado, que vos lo veías desde afuera, lo conocías en función de lo que hacía futbolísticamente, pero cuando llegaste adentro y comenzaste a trabajar cotidianamente con él, dijiste, la pucha, este tipo me impactó por esto, por esto, por esto. En realidad, este, hay varios jugadores que vos decís, pa, mirá que bien, hay varios y principalmente como entrenan, ¿no? Este, y lamentablemente hay algunos que se están jugando, por ejemplo, el caso de Agustín Santana, a mí se me parte el corazón cada vez que lo tengo acá afuera, porque es un entrena, mete, corre, es un súper profesional. Pero, por ejemplo, en cuanto a rendimiento, me ha impactado mucho lo que, el cambio que ha tenido Gaby Neves, porque yo lo tuve en sexta y era un jugador que, si bien se siempre supo mucho con la pelota, no tenía tanta dinámica como ahora, ahora, este, lo ves que tiene esa ductilidad con la pelota impresionante, pero ahora lee el juego, tiene dinámica, corre, mete, este, y bueno, pero muchísimo, ¿no? También, no sé, Kevin Ramírez, lo ves entrenar y es un atleta, tiene todo, este, Vergesio, digo, cada uno tiene sus cosas y la verdad que son todos, Carvallo mismo, que no está jugando, ¿eh? Lo ves y parece que te hubiera esculpido, es un jugador, un atleta también, entonces, bueno. Tengo que cerrar, Alvarito. Bueno. ¿Te vas de vacaciones unos días? No, no creo, no creo, me voy a quedar por acá, este, porque, bueno, estamos en un periodo importante, no sé, capaz que dos o tres días, pero acá cerquita, ¿no? Rápidamente. Sí, sí. Bueno, ha sido un gustazo tenerte acá con nosotros, muchas gracias, has venido en momentos en los cuales no tenías trabajo y en los momentos en los cuales también tenés y te va bárbaro, como usted está diciendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias, yo dentro, si se puede, siempre estoy para dar una mano. Bueno, ayer atendí a los locos por el fútbol y me dicen, a las 12 y 10 de la noche te llamamos. Y bueno, me tuve que quedar despierto. Ah, bien, bueno, le mandamos un abrazo grande a todos los muchachos. Gracias, Álvaro. Bueno, gracias a ti. Álvaro Gutiérrez, el técnico nacional, ha pasado por Punto Penal, hacemos una breve pausa y en un instante se viene nuestro querido compañero Daniel de León, también con la nota prevista para este domingo aquí en Punto Penal. Ya retornamos. Gracias.